Bueno, acá estamos pasando la pasarela del Río Azul, alto, esto se mueve todo. Está alto, alto, está muy alto, lindo, alto, la pasarela del Río Azul, lindísima, esto es el Río Azul, espectacular, nosotros una vez más acá, foto, en segundo lugar, acá es hermoso, camino largo, mucha gente pasando, lugar totalmente gratis para venir a la familia, poder venir gratis, no te cobras nada. Y ahora vamos a hacer un circuito hacia la cascada, también gratis, reserva. Bendísimo, buenísimo. Y acá vamos hacia la cascada, cortamos y después seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.